bien también estamos ya aquí en la avenida escolar en donde se ha iniciado todo el proceso de las aperturas de zanjas para poder colocar los desagües correspondientes aquí ustedes pueden ver cómo ya se viene trabajando y este vemos acá que ya se han instalado por este lado ya hay un un buzón pero que lamentablemente bueno ahí se ha roto la tubería van a tener que cortar porque ya esto está instalado esta es una de las matrices que se ha puesto aquí en la avenida escolar y vemos que ya está descubriendo también el desagüe en este sector ya se ha enterrado toda la tubería que viene siendo ya se ha instalado y esto es un tema de avance de esta obra que se viene dando en este sector vemos acá que esta carretera que se hizo este afirmado esta pista que se hizo que no es este muy vieja este es nueva esta pista ya se malogró eso se hace pues por el tema de establecer hacer una carretera y después y después y después el desagüe no una cosa antitécnica lamentable pero ahí estamos apreciando el tema de esta pista que se puso aquí en la avenida escolar una obra que costó al estado varios miles de soles y que ahora vemos está mal lograda como ustedes pueden apreciar inclusive yo recuerdo mucho que esta obra se hizo como una especie de incentivo a la comunidad no se hizo toda esta pista de esta capa asfáltica se colocó aquí en la avenida escolar y hoy día está destruida por el tema del desagüe prioridad entonces el tema del desagüe y acá también se va a instalar ya para el coliseo ahí ya se ha hecho el tendido también de los tubos ahí están y realmente todo esto se se llama logrado toda esta pista se llama logrado porque hay una prioridad que es el desagüe no y ahí hay que dejarlo muy bien en responsabilidad pues de aquellos que hacen estos proyectos no no pensando de que primero debe de hacerse el desagüe inclusive podemos apreciar acá muy claramente que el tema de esta capa asfáltica que se ha colocado no es un tema que hay que meditarlo muy bien porque imagínense ustedes si apreciamos las imágenes claramente podemos ver acá esta capa asfáltica no tiene ni 4 centímetros ahí está clarísimo no muy claro esta capa asfáltica no tiene ni 4 centímetros de grosor cuando esto es algo anti técnico en los temas de las pistas que se construyen en nuestro medio 4 centímetros de grosor aproximado tiene esta pista imagínense una pulgada y dos tres líneas realmente realmente aquí si encontramos algunos detalles observables no respecto de las sobras de capas alfálticas no que hasta esta es la capa asfáltica que se puso y que no es no es vieja es nueva y acá podemos ver nosotros el grosor que tiene esta capa asfáltica 4 centímetros no 4 centímetros máximo tiene 4 centímetros el resto es tierra amarilla que se compactó y que no está muy bien compactada tampoco pero que aquí vemos nosotros este tema de la capa asfáltica que se puso en esta obra que se hizo aquí en la avenida escolar clarísimo entonces está y esto lo estamos comprobando en el corte que han hecho acá los amigos y ustedes pueden apreciar en las imágenes todo este contenido antitécnico no esto es algo antitécnico que se hizo en su debido momento acá seguimos nosotros apreciando este es más ustedes ven ahí está dos dedos y un poquito no dos dedos y un poquito de grosor que tiene esta capa asfáltica hecha aquí en la avenida escolar no imagínense el peso de un camión por supuesto que lo rompe no el peso de un cambio no rompe este es fácil imagínense ustedes si nosotros solamente tocamos esto tiembla todo porque porque es una capa asfáltica muy delgadita que se ha hecho aquí en la avenida escolar aquí en chocote no como a veces las obras se hacen por hacer no me acuerdo muy bien en qué gobierno fue en el gobierno de alan garcía que se hizo esta obra viene el ministerio me parece el ministerio de transportes hizo esta obra acá en incentivo a la comunidad no sé quién realmente manejó el tema de esta obra pero vemos entonces que aquí lo que resalta es justamente esto no en el corte que se le ha dado para hacer las zanjas para no desagües vemos pues que esta capa asfáltica es muy delgadita no y se desprende fácilmente siguen entonces con este tipo de obras que nadie fiscaliza y que se hace muy mal no ahí está por acá vamos a ver ya el tema también del corte que se ha hecho para las instalaciones correspondientes de agua esto es costadito nomás de la institución educativa josefina gutiérrez fernández está nuestro amigo mototaxista que realmente lo dice pues es la verdad no así se estas son las bonitas pistas que se hacen con el presupuesto del estado pero que no se fiscalizan como debe de fiscalizarse y seguimos nosotros entonces aquí mostrándole todo esta información respecto de las obras que se vienen haciendo en la localidad de chocope